Disfruta de la pasión, la energía y los morritos del cantante más guaperas de esta generación. ¡Raya! ¡Aprovecha! Consigue su tema tierrón y todos sus éxitos inolvidables. Lo que quiere Ryan. Ryan, la séptima maravilla. Hielo, hielo, Ryan. ¡Ups! Colada por Ryan otra vez. He besado a Ryan y muchos más. Esta edición limitada no se vende en establecimientos. ¿A qué esperas? Pídela ya. Cuando acabe esta promoción especial, los CDs volverán al malecero, digo, a la caja fuerte, para siempre.